Rodrigo Ávila, ¿el candidato del empleo? Mira esto, con arena, 8 de cada 10 trabajadores no tienen un empleo decente. El desempleo entre los jóvenes se duplicó, y la mitad de los trabajadores ganan menos del salario mínimo. Des. Esta es la sílaba de la que Ávila se olvidó. La verdad es que Ávila es el candidato del desempleo. Por eso, si en los próximos meses el empleo no crece, usted ya sabe por quién votar.